Buena, buena, buena queridos gertoneros, bienvenidos al canal Jason Gamer y como prometido el yaman muchachos que todos quieren, que todos buscan en este caso de No Hands Gamer, ayer lo estaba viendo en directo en Twitch llegó a rank 1 con este mazo muchachos, obviamente si les toca mucho brujo no van a poder subir porque el brujo hace locura y este mazo, salvo que nos tiren la lechuza y tengamos misiles imagínense que bajen la lechuza y le tiramos misiles y le arruinamos el combo pero si juegan ese brujo ya saben que la lechuza tienen que sacrificar en el mismo turno para evitar esto aunque si saben que mago y yamal no es, misiles no van a tener bueno, vamos a ver que lleva, 2 misiles, 2 vento frío que es 1 de maná, congela un esguro, roba una carta 2 aguacero, elemental 3-2, que grito de batalla, agrega un vento frío a tu mano, encantadora bolner en este caso, si no la tienen pongan otra cosa donde 2 de maná algún otro grito de batalla, algún otro hechizo, no se preocupen congelamiento, carta nueva de escarcha, 2 de maná y flije 3 puntos de daño muerte con honor, el próximo hechizo de tu adversario cuesta 2 menos recuerden que muerte con honor hay que matar un esbirro que tenga 3 de salud para que el efecto se cumpla, si no hacen 3 de daño y listo custodio de la jaula que roba el arma, bueno los martillos de subasta también 2 todos acá, cocinitas, el cocinito del mini kit para obtener un poco de daño, robo de vida la instructora como siempre en todos los mazos de llamar, si no la tienen pongan algún otro hechizo de 3 muchachos papagayo luminoso, portal santuario 2 también, todo 2, este nuevo tramposo snobo, el 3 de maná, 3-4, después de que un enemigo queda congelado, le inflige 3 puntos de daño esta carta es buenísima porque si llegamos a tener los 3-4 que congelan con caverna zarpa salvaje 4 de maná, hechizo nuevo que lleva 2, al final del turno invoca un elemental 3-4 que congela durante 3 turnos, o sea, durante 3 turnos nos va a poner un 3-4 que congela imagínense que tradiamos a la carita bella, queda congelado este amigo, lo que hace si está en mesa hacerle además de congelar a su cara 3 puntos de daño muchachos, cuidado después tenemos maga polvivalente el pirata 4 de maná, 3-4 que roba una carta de escuela de hechizo diferente en cada partida que hayas lanzado guardián, ni veo, ni veo esta es buenísima muchachos 5 de maná, 3-3 elemental, grito de batalla, congela a todos los demás es birro, ya eso es buenísimo y obtiene más uno, más uno por cada birro congelado o sea, congelamos todo, ¿no? nuestra mesa es la del rival imagínense un agro imagínense esto, se vuelve una locura 9-9, 10-10 congelamos la mesa, encantador maestra de batallas, una para que imagínense en turno 5 bajamos esto un 9-9, 10-10 y después le volteemos al otro turno maestra de batalla hasta podemos ganar la partida ursino bueno, esto también es muy buena carta y brucán también las dos legendarias bueno, si no tienen ninguna de las dos muchachos a ver, el mazo lo pueden jugar igual la verdad que anda fuerte aun cuando no nos viene esta no la podemos jugar así que bueno lo ideal es tenerla pero bueno pueden probarlo también divirtiéndose sin ellas muchachos hay que probar hay que probar no hay que tener todo bueno, el papagayo podemos aprovecharlo en un montón de esbirros muchachos en esto imagínense volver a lanzar su grito de batalla esto en esto al volver su grito de batalla en esto podemos o sea, todo tenemos un montón de grito de batalla aun esto también la instructora recuerden que se puede volver a usar podemos copiar también este grito de batalla si es un agro para ir congelando y robando cartas una vez que bajamos esto no esperar a que tengamos cosas mucho mejores como esto que son más caros para copiar sino poder usarlo también con este nos va a generar otro más de esto para congelar un esbirro para seguir robando cartas encantadora bueno, el mulligan a ver yo esta no me la suelo dejar salvo que sea un agro y empiece el turno 2 si empiezo yo esto la verdad que es un drop de 1 que no me sirve pero bueno en el caso que empecemos en segundo lugar no primeros es buena carta aguacero siempre déjensela bueno si es agro déjense congelamiento custodio siempre mulligan espectacular y que más cocinitas el cocinero este es un buen drop de 3 para dejar también en mano así que todo lo demás muchachos lo pueden sacar y vamos a ver las partidas tabernero dejen su like no se olviden a ver como anda este macete Snowhands dos loritos para un poquito para un poquito con los loritos esto lo podría dejar ¿no? turno 1 vamos a buscar el elemental que roba el arma bueno 3 de daño esto puede ir a la cara también la mina perrojoso es mía ah mirá vos vas a querer bufearlo ¿no? y es que lo copia si lo bufea si tiro esto lo congelo y copia otro no me sirve o sea moneda y esto tampoco me sirve porque saca otro lo va a bufear está bien tenemos este está bien ese es el que ese es el que traigo próximamente muchachos ese es el que traigo próximamente así que ya está grabado ese justamente miren salió perfecto el pivete un fenómeno después de que congelado inflige 3 de daño o sea puedo tirar esto y esto ¿qué les parece? bueno tenemos para poner esto que pone por 3 turn un 3-4 que congela o robamos cartas el conocimiento es poder un martillo maldito nada de esto porque no usa esbirro el amigo big spell a ver que onda muchacho vamos a usar esto antes que venga la otra arma siempre tengo mala suerte muchacho dos armas en el mazo y nos robamos una y hasta a veces me robo las dos bien la que teníamos que descontar esta carta es buenísima muchachos encima la copiamos con el oro uy y este vamos a hacer esto y ahora ¿what? ah por cada cola de hechizos que se ha lanzado esta partida claro esto roba si ni la había leído ni la había leído muchachos roba una por cada carta de hechizos que había ni la había leído pensé que robaba de una vieron que hasta todos cometemos missplay y esta es tan encantadora tramposo bueno este se quedó sin carta prácticamente se quedó sin carta el amigo vamos vamos con esto esta que escuela de hechizo es no encima esta no es escuela de hechizo muchachos o sea que esta carta más madera ¿no? cuando la íbamos a usar esto que mazo es muchacho un bispel dicen que es eso con esto no tiene bispel ahí está la mala suerte del tío qué tal qué tal congelamos la carita y hacemos el combo 3 de daño encantador ahí está este va a robar varias 3 ya perdió ¿no? ya perdió el amigo fíjense esto 3 de maná ahora se vuelve van a ver lo que es ahora y si viene el lorito copiamos el grito de batalla de esto es tremendo bueno te re moriste amigo te re moriste amigo impresionante tenía viento furioso para ser letal pero no esta partida es tremenda miren esto miren eso muchachos miren eso encantador encantador muchachos congelamos todos hacemos 3 puntos de daño esa carta épica se viene el nerf muchacho no 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 gana nunca no tiene cartas ahí está no tiene cartas no sé por qué ahora muchos juegan eso se ve que contra el brujo anda muy bien debe ser que cuando hay mucho brujo se juega su counter hagan lo mismo ale campeón de que en su like muchachos vamos bueno uno que no juega brujo muchachos ya me tienen cansado los brujos no sé si ven muchos brujos seguramente lo vean tan insoportable muchachos si hay mucho brujo hay que usar su counter hay que ver cuál es su counter tal vez sea el mago el mago con con la legendaria de 5 de maná como se llama antes de robar el arma muchachos prefiero hacer hacer esto me pasa siempre lo mismo robo una seguro y hasta veces muchas veces robo dos y y eso que sería muchacho ojo una un agro agro tres de hermana puedo tirar esto congelo Uh encantador esto Imagínense un agro congelarle todo Después de ponerle viento furioso Linda esa jugada Obviamente siempre me sale mal esto Bueno necesitamos los 3-4 que congelan Para dañarle la carita a ella cuando congelamos Estertor Estertor invoca un diabelillo Eso lo ignoro Ojo que si le viene el amigo Esto que me hacen Robo a uno que... Ah puedo tirar esto ¿Qué me contéiner? ¿Qué me contéiner? Quiero pegarle a la cara ¿Qué es esto? Uh vamos a sacar totem muchacho Amadísimo Que mala suerte que tengo Robo porquería Robo porquería Este Ertor ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No entiendo más nada Uh encantador muchacho No Dejate de hecho ¿Vieron la mala suerte que tengo muchacho? Dale si Ahora sale un sigilo Van a ver No Esto lo puedo guardar Para esto ¿Qué dicen ustedes? Vamos con el totem Ah tirame un totem de sanidad No le digo una muchacho Increíble Bueno Se muere todo Menos mal que no está el combo Con eso hacen OTK muchacho Está bien Lo bueno que no se pudieron Uh esto que hago Acá congelo Congelo todo Próximo turno hago esto y esto No puedo tirar esto Próximo turno sale esto con esto muchacho No Dale Si Si no robo carta como loco Ah miren un Stentor No entiendo nada Stentor token ¿Qué tal eh? ¿Qué me contiene el Stentor token? Bueno Bueno ahora se viene Uh Brucán Usamos a Brucán No A ver A congelarlos позволías Copen No No Eso se trae Lo que es Que me contiene el Stentor我跟你講 Que me contiene el Stentor No Truce No 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 Ты No 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 Historical No No Esa Esa Mi increíble muchachos vamos los pibes y ahora se viene grito de batalla podría haber robado con esto ahí le pifié le pifié podría haber robado con esto vamos a cortar la tensión y acá puedo hacer dos de daño a todo un grito de batalla dos veces muchachos vamos a probarlo ni hablar no o tiro esto y roba una carta por cada cosa vamos para los pibes de tabernero ponen el huevo 6 de daño al héroe enemigo 2 a todo 6 de daño muchacho a todos los personajes me los sano no 6 de daño al héroe enemigo no se activa dos veces muchachos no se activa dos veces yo pensé que se activa dos veces por esto muchachos después de jugar un grito de batalla repite el primer grito de cada turno si es grito de batalla pero no cuenta no me la conté no me la conté muchachos vamos que se gana igual yo pensé bueno ya sabemos que no se activa con esto muchachos ya sabemos que no se activa dale encima tiene cosas en la mano que increíble 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 muchachos no lo puedo creer el doble de bueno no mamá de muchacha ufff esto me pone 1,2,3 con provocación 3 a la carita de ella 3 a la carita de ella 3 a la carita de ella y no lo mato congelo todo desde ya congelamos todo listo ganamos muchachos y acá quedemos 6 de daño al ere noemigo dale campeón dale campeón encantador muchachos tu entrenamiento ha valido la pena encantador gracias por tu sabiduría estoy probando los moticon no es bm aunque a veces dan ganas increíble muchachos osea ya se que no funciona el amigo con con duplica el cosa encantador muchachos vamos los pibes dejen su like su comentario vamos los pibes uuuh la carita de ella que tremendo loco increíble muchachos nos vemos la próxima con paladín